Música de un jotillo que va a mear a la gasolinera Ay me marié, alguien de aquí va a ser papá No Llegué, llegué a la gasolinera y empecé a orinar así yo En eso que llega el que atiende No les miento, tamaño comediante ¿En serio? Los comediantes estamos bañando Con decirles, me hice la circuncisión, bajé 15 kilos Estaba yo en el baño así Y el que atiende, me le quedo viendo, le digo ¿Qué traes ahí? Me dijo, ya güey, volteate Traigo la manguera de la gasolinera Le dije, ay tanque lleno No me lo van a creer Volteé para el otro lado Llegó un señor, camisa azul Cabello así como Barbita de candado Reloj en mano izquierda Me le quedé viendo, le dije ¿Qué traes ahí? Me dijo, ya Kevin, por favor ¿Qué no lo conoces? Le dije, no, mucho gusto Unas amigas Nooo 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 Gracias por ver el video.